Viajo en mi dos y también en tren Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito, yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito, yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Y no te miento guachame esto Checa la rima y yo la contesto Era el alumno, ahora el maestro Traigo la idea sobre este texto Vengo volando desde otro plano No tengo nave, viajé sin ver Ando quemando como el marciano Viajo en el bus y hasta en tren Quemo la hierba y también el beat Me forjo un filis de pura whip Ando viajando sin calcetín Ando quemando la pura shit Tengo negocios en el espacio El subconsciente está en la mente Soy marihuana o también humano Traigo la rima del subconsciente Viaje sin ver como ese John Viajo por todo el sistema Viaje sin ver pero en camión Tengo montones de temas Viaje a otra galaxia Otra especie me llama Anda a prenderle la flama Que ya casi nos alcanzan Tengo la bomba para estallar Rimas completas para grabar Ando volando como avatar Tengo energía del plano astral Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito, yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Viajo por todo el mundo Viajo por todo el mundo Tengo paisajes en bruto Yo no soy uno ninguno Somos millones de mundos Viaje en otro espacio Me aparezco en el trueno Voy más rápido que el guato Viajo aparezco del dueño Viajo por las carreteras De niño me escape de casa Andaba casi en la selva Casi me atrapan las ratas Me escape caí al vacío Andaba con monas y líos Montones, montones de niños Ninguno está arrepentido Parceros viajando en el metro Mis panas con otro indialecto Las drogas consumen mi cuerpo Pero resistente por dentro Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito, yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito, yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Y no te miento, guachame esto Checa la rima, yo la contesto Era el alumno, ahora el maestro Traigo la idea sobre este texto Vengo volando desde otro plano No tengo nave, viajé sin ver Ando quemando como al marciano Viajo en el bus y también en tren Quemo en la hierba también el beat Me forjo un fili de pura weed Ando prendido como al yalit Ando quemando la pura shit Tengo negocios en el espacio El subconsciente está en la mente Soy marihuana también humano Traigo la rima del subconsciente Viaje sin ver como ese yon Viajo por todo el sistema Viajo sin ver pero en camión Tengo montones de temas Viaje a otra galaxia Otra especie me llama Anda a prenderle la flama Que ya casi nos alcanzan Tengo la bomba para estallar Primas completas para grabar Ando volando como avatar Tengo energía del plan astral Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito yo ando al cien Ando prendido en modo web Tengo la pipa que es de pie Viajo en mi dos y también en tren Yo no me aguito Ando al cien